Grupo Aries principalmente se dedica a fraccionamientos, vendemos fraccionamientos, tenemos algunos fraccionamientos dentro de lo que es el estado de Baja California, tenemos aquí Valles del Mar, tenemos Valles de la Gloria, tenemos Punta Azul aquí en Rosarito y tenemos Rancho Isabela en Tecate, tenemos un desarrollo en Mazatlán también, se llaman Las Puertas de Mazatlán, estamos por iniciar uno en Los Cabos. Nosotros, constantemente estamos nosotros apalancando nuestras campañas con algunas personalidades, gente de los medios conocidos, por ejemplo tenemos una campaña que se llama Dinero Fácil, porque el Dinero Fácil se hace invirtiendo en Grupo Aries, con Andrés García, el actor Andrés García, por ahí tenemos también una campaña con el boxeador, con Julio César Chávez, cada campaña pues va dirigida a diferentes fraccionamientos, en este caso por ejemplo Mazatlán, en virtud de que Julio César Chávez es un boxeador que es de Sinaloa, pues con él nos apalancamos para promover este fraccionamiento de Las Puertas de Mazatlán, la legendaria inversión se llama, la campaña que tenemos con Julio César Chávez. ¿Qué es básicamente la idea de Dinero Fácil? Bueno, básicamente la idea de Dinero Fácil es transmitir el mensaje a nuestro mercado, que principalmente se centra en el sur de California, que nosotros podemos darle todas las facilidades para que compren un terreno, con nosotros es muy sencillo comprar un terreno, ya que nosotros les damos facilidades de pago, pero es un crédito directo que les damos, no interviene ninguna institución bancaria, no revisamos buro de crédito o ingresos, y de esa forma cualquier persona que tenga un empleo, que tenga los ingresos necesarios, puede invertir con nosotros y multiplicar su dinero. Cuando invierten con nosotros, en la medida que nosotros vamos haciendo la introducción de los servicios, la propiedad en la que invierten va subiendo de valor, va obteniendo plusvalía, y de esa forma la inversión que hacen se multiplica. ¿Alguna recomendación para gente que pudiera estar interesada en comprar con ustedes, dónde sería aquí, en esta región? Bueno, el fraccionamiento donde tenemos nuestras oficinas de atención a clientes es Punta Azul, que es un fraccionamiento que ya tenemos gente viviendo ahí, Punta Azul se vive en tres zonas, que es Punta Azul Residencial, Punta Azul Diamante y Punta Azul Zafiro. Invitarlos a que conozcan Punta Azul, que es un fraccionamiento que vaya allá, tiene un nivel de avance de urbanización bastante alto en materia de redes de agua, de redes de drenaje, de pavimentos, y que, bueno, que lo pueden ver, y que ya hay gente que ya está, pues, ahora sí que disfrutando de esa inversión que hicieron al construir la casa. Ahora, nosotros también, cuando la gente invierte con nosotros, nosotros le damos ese apoyo en el que pueden construir la casa a través de nosotros, también con facilidades de pago, ¿no? ¿Dónde los pueden ubicar? En el fraccionamiento Punta Azul, aquí en Rosarito, en frente de La Paloma, exactamente, estamos cruzando la carretera de Cuota, y ahí nosotros tenemos, pues, ya un catálogo de modelos ya predeterminados, ya resueltos, para que el cliente no tenga que batallar, pues, ¿no? Nosotros hacemos todos los trámites por ellos, hacemos los permisos de construcción, y en sí, todo lo que conlleva el hacer la obra, ¿no? Desde, vaya a preparar el terreno, compra de materiales, contratación de personal, etc. El cliente no tiene que preocuparse absolutamente por nada, ¿no? ¿El internet, redes sociales, dónde los pueden encontrar? Tenemos dos páginas de internet, mipatrimonio.com, ahí en la página de mipatrimonio.com, ahí pueden ver todos los desarrollos que tenemos, y no nada más eso, pueden ver, hay una sección donde pueden ver en vivo la disponibilidad que existe. Es decir, si tú entras a Punta Azul, por ejemplo, hay un botón donde dice disponibilidad de precios, y ahí te muestra el plano actual, y con un código de colores, los que están rojos, están no disponibles, y los verdes son los disponibles, y pues, claramente, tú puedes darle click a los disponibles para ver qué lote y manzana es, y ver incluso el precio, o tener información más detallada de ese lote en particular. Esa es una, y la otra es la construyemicasa.com, construyemicasa.com, ahí pueden ver algunos de los modelos que tenemos, pueden ver las distintas fachadas que tenemos para cada planta arquitectónica, pues, información más detallada, recorridos virtuales, etc. Pues aprovecha el espacio de Infonord para que hagas la invitación a la gente para que los conozcan. Sí, claro, invitamos a toda la gente a que nos visita aquí en Punta Azul, que se den la oportunidad de conocer este, pues, esta magnífica oportunidad que tienen de invertir a un bajo costo con grandes facilidades de pago, muy cerca a la playa, en la mejor zona de Rosarito, porque estamos prácticamente pegados al centro, estamos pegados a la carretera Cuota. Una vez que estás en el desarrollo, para regresar a Estados Unidos, pues, es cuestión de 25 minutos para llegar a la línea, e invertir con nosotros es sumamente sencillo, porque, como les comento, nosotros no revisamos ni buro de crédito, ni ingresos, simplemente con una identificación, un comprobante de domicilio, pueden hacer la compra con nosotros sin ningún problema. Infonord Infonord